El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Vida Cooperativa. Hoy, en la conmemoración del Día del Medio Ambiente y en los programas de toda esta semana, hemos insistido en el compromiso que tenemos con su conservación. Pues bien, después de la pausa, ustedes mismos nos van a dar claves para cuidarlo. Es parte de la educación ambiental que todos conozcamos las características del ambiente que nos rodea. Hoy, Vida Cooperativa lo invita a recordar estos datos básicos. En Colombia, la flora es la primera gran riqueza, ya que posee entre 45.000 y 55.000 especies de plantas. Se destacan las orquídeas, representadas en cerca de 3.500 especies, es decir, 15% del total del mundo. En cuanto a vertebrados terrestres, Colombia ocupa el tercer lugar con 2.890 especies, de las cuales 1.721 son aves, que constituyen el 20% del total de aves del mundo. En mamíferos, alberga 358 especies, que representan el 7% del total mundial. Con respecto a los reptiles, Colombia posee el 6% del total de especies y en anfibios, aunque actualmente tiene alrededor del 10% del total, periódicamente se reportan especies nuevas. La protección y la conservación del medio ambiente es un asunto que nos incluye a todos. Por eso, tú mismo puedes participar con estos sencillos actos. Mi recomendación para ustedes es, recuerden cuidar nuestro planeta, recuerden enseñarles también a los niños cómo se tiene que reciclar en cada una de sus casas. También es muy importante que desde la casa sepan ellos cómo reciclar para venir aquí a reforzar al colegio. Señoras, señores, yo les pido el favor de que nos colaboren separando el material reciclable, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón, porque así cuidamos y nos ayudan a cuidar el medio ambiente. En el Colegio San José de la Salle reutilizamos el agua y también usamos, pues recogemos las aguas lluvias para el uso en los baños, por ejemplo, de vaciar o también en las traperas para lavarlas. Mi recomendación y la de nuestro colegio es que desde sus casas también utilicen el agua de esta manera, que la que ya tienen, que la utilicen para, no sé, pues vaciar baños, por ejemplo, limpiar cosas. Y la que están generando les den un buen uso. Mi recomendación sería que cuidemos muy bien estos recursos, tengamos en cuenta nuestras necesidades y las necesidades de estos, que para que en un futuro no tengamos deficiencia de estos recursos. Ya lo ven, no son cosas del otro mundo, son acciones muy simples, pero acciones de cuidado. Recuerden conservarlas, hacerlas en su vida diaria. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!